El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Ferreira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Estamos saliendo en el canal 79 de UNE para que le diga a sus amigos ¿Cuál es el canal? Porque antes estábamos en el canal 77 de Televisión Ciudadana, ahora estamos en el canal 79. Estamos también por www.canaltvc.com.co Para que compartan ese enlace y le digan a todos sus familiares en otras ciudades, en otros países o en otros departamentos que Impacto usted lo puede ver en www.canaltvc.com.co Ahora Ney se lo va a colocar más adelante. ¿Qué le vamos a mostrar hoy? Una taxista, una mujer conductora de taxi de horas nocturnas en Bucaramanga que lamentablemente tuvo un microsueño y en el microsueño pues se subió a un andén, se volcó, un andén en un separador se volcó y fue aparatoso, bastante aparatoso el accidente. También le voy a mostrar cómo, ella se llama Mariluz Suárez, un motociclista de una Yamaha libero de placas RKJ 47C, es un delincuente, ¿por qué se molesta porque un periodista lo graba? ¿Por qué se molesta porque un camarógrafo lo está grabando? ¿Está cometiendo algún delito? ¿Tiene alguna solicitud de la justicia? Es muy idiota, se pone a pelear contra un camarógrafo, contra un periodista que lo está grabando y después vamos a levantarlos todos los periodistas en todos los programas, increíble. Les vamos a mostrar también lo que dije del director de tránsito Rafael Horacio Núñez de que no podemos tener 400 mil alfentes de tránsito para 400 mil conductores, infractores. Les voy a mostrar también cómo la policía en Cúcuta capturó a un violador que abusó sexualmente de un niño menor de 10 años, el niñito lo dijo a su papá y fue tan desgraciado este maldito que grabó un video cuando él estaba violando al niño y la policía le cogió el celular con el video, con eso para cara y fue madre. También les voy a mostrar el video de una pareja de ratas, parece que son esposos, no sé. De todas maneras entran a un supermercado aquí en el centro de Bucaramanga, en la carrera 25 con calle 35. ¿Qué pasa con esos ratas? Ah, pues la vieja entra y el tipo le hace la tapa, se hace que coge un carrito y que coge elementos de valor por 5 mil pesos, pero se roban más de 300 mil pesos en artículos, en toallas higiénicas. Pobrecita la vieja de tener a Matacha aullándole que le ronca porque las toallas higiénicas son robadas. Pero bueno, se los van a meter en la casa porque les voy a mostrar quiénes son los ratas para que ustedes estén pendientes, porque eso parece que van por todas tiendas y por todos los negocios haciendo lo mismo. Les voy a mostrar cómo también el general Eduardo Zopateiro, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, le entrega la estatuilla del soldado al defensor de los motociclistas. En Cúcuta, ¿cómo la policía ha capturado a 1.228 ratas? 1.228 delincuentes que en esta Navidad van a tener que pasar tras las rejas otros que están albortados y la policía les previene a los ciudadanos cómo es que debemos actuar. En el barrio Girardot capturaron a un tipo que era el mayor expendedor de droga para los barrios Nariño, Nápoles. Tenía marihuana por bultos, tenías, ¿cuántos, creo que eran, cuántos bultos? 14 bultos, 148 kilos de marihuana. Les voy a mostrar a unos motociclistas que grabé, violando normas de tránsito. Van subiendo por la 36 y en vez de dar la vuelta, bajar por la 36 o por la 41 o hacer otro giro. No, los muy desgraciados llegan y se meten así, como hacen todos los motociclistas. Van por una vía, se meten aquí para hacer el cruce para allá. Hay otros que son descarados, si pasan por el separador les importa cinco. ¿Cómo fue que el ejército le cayó el campamento de LLN en el sur de Bolívar? Miles de desempleados, ¿cómo esperaban en fila hacer aplicación para poder obtener un cargo, un trabajo para el año entrante y iniciar el año trabajando? En Cúcuta, ¿cómo fue el pleno de los ciudadanos que retiró plata en la entidad bancaria? Los siguieron seis ratas, entre ellas una mujer, y en un semáforo cuando iba llegando a la casa lo atacaron. Pero los ratas están de malas que a menos de media cuadra estaban los policías que se dieron cuenta. Los enfrentaron a tiros y mataron a uno de ellos. ¿Cómo avanza el proceso de reparación de víctimas en Santander? Comenzamos. Taxista Mariluz Suárez, una mujer trabajadora, una madre de familia, que le toca trabajar de noche en su taxi para poder ganar el sustento de sus hijos. Quizá como mamá le toca muy duro. No alcanzó a descansar bien en la tarde o en la noche, y cuando iba manejando el taxi esta madrugada, hombre, se subió a un andero, a un separador y se volcó. Está agregada. Y el carro lo acabó. Una de las calles más congestionadas del centro de la capital santandereana es la 33, entre las carreras 15 y la 20, sobre todo en inmediaciones de la plaza de Mercado Central, en donde se vuelve práctica. Venga otra vez porque me equivoqué. Es la de la taxista Mariluz Suárez, que se durmió manejando. ¿No está ahí esa? Sí, la nota número uno creo que es esa, porque la que me está pasando es otra muy diferente. ¿Qué pasó? Ahora sí vamos con la taxista Mariluz Suárez, la del carro volcado. Pobrecita. A las 4 y 30 de la mañana, este taxi de placas XVX 119 terminó volcado sobre la vía principal en la ciudadela real de Minas, en Bucaramanga. Al parecer, las causas del accidente sería un microsueño por parte de la conductora, identificada como Mariluz Suárez, quien se subió al separador y chocó contra un árbol, provocando el volcamiento del vehículo. Como se aprecian las imágenes, con la ayuda de varios sujetos vecinos del sector residencial, auxiliaron a la mujer, quien debido a sus heridas, fue trasladada a un centro asistencial de la capital. Por varios minutos hubo tensión en el lugar debido al choque, sin embargo, con la ayuda de una grúa, el vehículo fue removido y la conductora se recupera de las afectaciones. Cuando esta señora taxista, Mariluz Suárez, tal vez madre, cabeza de familia, sí, porque es que una mujer para que trabaje de taxista y de noche, es porque la necesidad es bastante grande, porque le toca muy duro, porque los hombres son muy desconsiderados. Las mujeres tienen que arreglar la casa, arreglan la cocina, hacen de comer, despachan a sus hijos, están pendientes de la ropa de sus hijitos, y de pronto que sea una madre cabeza de familia, le toca más duro, y luego salir a trabajar. Pobre mujer, Dios quiera que le vuelvan a dar el trabajito en el taxi, o si el taxi es de ella, que hombre, el seguro lo cancele. Mire, este motociclista, no es lo que no queremos nosotros los motociclistas, yo quiero que ustedes me digan, ¿dónde vive este rata? Este tipo. ¿Por qué este tipo se molesta cuando están grabando, no lo están grabando a él, sino que están grabando a los carros mal parqueados, están moviendo, grabando, perdón, el caos que hay en la movilidad, para que el director de tránsito, Rafael Horacio Nuña, tenga que decir, es que no podemos tener 600 mil motos, 600 mil alféreces para estar vigilando los carros de Bucaramanga, los infractores. No, doctor Rafael Horacio, es que haga las cosas bien, que deje esa maldita montadera que tiene usted en operativos, que se parecen operativos pesca milagrosas, que hacía la guerrilla para extorsionar, para robar. Haga las cosas al derecho, director, no quiere decir que usted está infringiendo la ley, no, sino que quiten los carros que se parquean casi en las esquinas, y cuando usted va a salir, casi que le toca sacar en la mitad del carro, la mitad de la moto, a la calle, y con el peligro de que se estrelle otro, ¿por qué? Porque los carros están parqueados sobre la esquina, hay conductores muy malos, muy malos conductores, pésimos ciudadanos. Y este tipo de esta moto, le voy a decir la placa, una Yamaha Libero color blanco, de placas RJK47C, miren la placa, miren la cara del tipo, y ahora Ney me va a ayudar para congelarle la cara al tipo también, para que vean la placa de la moto, y para que vean todo, para que ustedes se den cuenta que no todos los motociclistas somos así de bestias como este. ¿Será que es un delincuente? No sé. ¿Tendrá algún compromiso? ¿Lo está buscando la fiscalía, la policía, o tiene alguna deuda, o tiene algún quieto que le estén buscando, y que pronto le quieran hacer un ajuste de cuentas? No sé. Son preguntas. No son afirmaciones, son preguntas. Pero ¿por qué ese tipo actúa de esta manera, y más contra un periodista, eso es muy bruto? Porque uno siempre va grabando todo. Yo tengo siempre mi cámara, escondida mi cámara, espía oculta. Y nadie sabe que estoy grabando. Y voy en la moto, y la cámara de la moto también va grabando. Todo el tiempo, cuando llego en la noche a la casa, si no me sirve nada, ¡brum! Borro todo. Pero mire, esto es muy bruto. Una de las calles más congestionadas del centro de la capital santandereana es la 33, entre las carreras 15 y la 20, sobre todo en inmediaciones de la plaza de Mercado Central, en donde se vuelve prácticamente intransitable por el mar parqueo de vehículos a lado y lado de la vía, y en las intersecciones, en donde se incrementa el caos. Cuando el camarógrafo Jonathan Castrillón realizaba las últimas tomas en los alrededores del Parque Centenario y el Centro Cultural del Oriente, este motociclista y su parrillero reaccionaron violentamente contra el equipo periodístico de Euronoticias, argumentando supuestamente que habían sido grabados. No conformes con los reclamos groseros y soeces, atravesaron la moto e hicieron detener la móvil de este medio de comunicación. Y lo peor fue la desfachatez, con la que agredieron física y verbalmente al camarógrafo, quien no paró de grabar y fue víctima de un golpe en el elemento de trabajo, la cámara. Una actitud totalmente reprochable y censurable y que atenta contra la libertad de prensa por parte de este energúmedo individuo que conducía la moto de placas RJQ-47CE. No obstante, la reacción airada y beligerante de algunas personas, como este motociclista, continuaremos denunciando la violación de las normas de tránsito y en especial la invasión de calles y andenes de Bucaramanga, situación que reconocen las autoridades y que están dispuestas a remediar a través de métodos persuasivos, como la cultura ciudadana y las medidas sancionatorias, como la próxima implementación de las fotomultas y las sanciones pecuniarias. Ya no podemos tener un agente por cada conductor de la ciudad porque tendríamos entonces que tener 600.000 agentes, pero esa es la responsabilidad que se tiene que tener, eso es lo que nosotros hacemos a través de estos programas de cultura vial y ese proceso que viene para la ciudad de Bucaramanga, de fotodetenciones y todo, es el programa de fiscalización electrónica que está en otras partes y que nosotros lo vamos a tener como quiera que de esa manera se ejerce control vial. El objetivo de estos informes de las vías inviables de Bucaramanga es alertar a las autoridades sobre este fenómeno y generar conciencia entre los conductores e infractores de la ley. Bueno, esos son los infractores de la ley, pero este tipo que ustedes van a ver de la placa de la moto, ya se la voy a decir, ¿por qué actúa así? Muéstrame el tipo, hágame el favor. ¿Por qué actúa así este tipo? Muéstrame la placa de la moto y muéstrame el tipo primero cuando está sin casco, porque es cobarde además. A mí me hace eso y qué pena, pero yo soy varón y yo me lo enfrento. Más adelante, adelántelo muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque el tipo vea, algo pasó, se arrechó porque lo estaban grabando, nada más. No, más adelante, más adelante, mucho más adelante. Ahí cuando le tira al periodista y lo agrede, al camarógrafo. Oiga, pero los otros periodistas, ¿qué serían que estaban mancos? Yo me bajo y le hago sonar la tatareta que cargo, que cargo emprendedita, porque a un desgraciado eso mínimo hay que partir de una rodilla y una pata para que aprenda a ver qué tal macho es eso. No, se le da así a puño limpio porque para eso uno está bien entrenadito. Pero ahora van a verle, van a verle la cara al tipo. Véalo, ese es. Congélemelo ahí. No, más adelante, más adelante donde le dé bien la cara. ¿Ustedes saben quién es este tipo? Por favor, díganme. Porque, ¿por qué el sujeto actúa como un delincuente? Un delincuente no puede, actúa de esa manera. ¿Será que el tipo es delincuente? ¿Será que le debe algo a alguien porque estaba arrecho porque lo estaban grabando? Pero más arrecho, vea, más bruto, más bobo porque, vea, se quita el casco para que le vean la cara. Para que una mujer o los vecinos del barrio digan qué cobarde este tipo. Y fuera de eso, para que la placa de la moto de pronto está hoy miscuida por ahí para que, si ustedes lo ven, de pronto la placa de la moto, déjenlo rodar más adelante para donde se ve la placa de la moto, que de pronto la placa de la moto está implicada en algún delito. Y para que los agentes de tránsito también, RJQ-47C, como ustedes pueden ver, es una Yamaha Libero, Libero 110 creo que sea, Libero 110, sí, es una Yamaha Libero 110 color blanco, RJQ-47C, miren a ver, y infórmenme todo eso por el WhatsApp, por el Facebook, me informan todo eso y con muchísimo gusto le ponemos en conocimiento a las autoridades porque algo tiene este tipo, regálenme la dirección del tipo, ustedes que son perfectos y que son amigos de impacto. Y para que no vayamos a hacer esas vainas ninguno, no, mentiras, ustedes son buenas personas, son personas de bien, son honestas, los delincuentes actúan muy mal, ojalá este no sea un delincuente, ¿no? Ahora sí, vamos con nuestros anunciantes para que ustedes compren en Bracho Autor el taxi que usted quiere comprar y si no, pregúntele a Pedrito que si no tiene toda la plata, ¿cómo lo puede financiar? Porque ahí mismo tiene la financiera, en la carrera 21, calle 55 esquina, la esquina de los taxis y también en Bicicleta Milán, en el Boulevard Santander con carrera 16 desde Doña Sabrina para que junto con todos vayan ustedes a preguntar la bicicleta en diciembre el mejor regalo para su niño o para su niña porque ahí deben 10 de Pucca, de las princesitas, además hay elípticas para que el señor y la señora bajen de peso que es una, la elíptica va moviendo las piernas y va moviendo los brazos, un ejercicio aeróbico muy completo, además hay las motocicletas, perdón, no son motocicletas, son bicicletas eléctricas, no son motos eléctricas sino bicicletas con pedal, usted no necesita placa, no necesita soba, no necesita revisión técnico mecánica ni licencia allá en Bicicleta Milán. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito, pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Seguimos en impacto, dos al pecho y una arriba. Estamos almorzando bien Carbón y Leña como Felipe Hernández. Y no se les olvide, lunes a viernes, todos los días, hay la repetición de impacto de 6 a 7 de la mañana, como dice aquí, repetición de impacto de 6 a 7 de la mañana. Todos los días. Este programa ustedes lo van a poder ver mañana también, para que si tiene algún familiar, algún amigo que no lo alcance a ver, pues hombre, de 6 a 7 de la mañana prende el televisor y mira impacto un momentico, mira todas las ratas, los tipos, los malucos. Bueno, seguimos. Mire esta pareja de ratas, a propósito de ratas, hombre y mujer, son esposos, sí, pero son ratas, sí, porque entraron a robar y lo digo porque es que lo ve en el video, ustedes lo van a ver como el tipo se recoge un chocolatico, un panecito, todo sumó, no sumaba más de 5 mil pesos y iba tapando y vivía cantando en la zona de la mujer, pilas porque viene alguien, saque eso, saque eso, ya échelo de más valor al bolso, la vieja robó, se lo echaba ahí, cuando el tipo estaba pagando la vieja salió como si nada, pero no más pagó 5 mil pesos, pero se robaron más de 300 mil que eran evidenciados en un video de un supermercado que está en la carrera 25 con calle 35, para que usted esté trucha y si lo ve en la calle por lo menos esté previniendo a los vecinos, a los amigos, mire, estos son los ratas, los que ojalá vayan en un edificio para que los boleteen también. En el video de una cámara de seguridad muestra el ingreso de la pareja al micromercado. Mientras el hombre toma algunos productos y los deposita en el carrito de compras, la mujer aprovecha para guardar los más costosos en el bolso. La acción la repite una y otra vez. El señor con un carro, de un carrito de plástico llena 5 mil pesos en cositas, pasta, chocolate, leche, como 5 mil pesos suma todo lo que lleva. La señora se va para atrás con el hombre, el hombre la tapa, la ella le avisa, pide, viene gente, no viene gente, tenga cuidado, entonces la señora va echando lo más costoso en el bolso. Otra cámara registra el instante en el que la mujer de camiseta y chaleco de jeans sale. Mientras que el hombre con camiseta a rayas naranjas paga unos pocos productos. Toallas higiénicas, un desodorante de 8 mil 9 mil pesitos, sovales, sumando, ya como 4, cada vez que vienen esa cantidad se la echan en el bolso, la señora se va, el señor queda aquí pagando 5 mil y ella se va. Tardan en el establecimiento no más de 5 minutos para no levantar sospechas. Él es un señor gordito, candado, con candado, blanquito, como la estatura, creo que el señor así como es que están así, gordito así. La señora es como yo, acuerpadita, mona, tiene un moño recogido, un bolso grande, blanco, plástico, grande, y viene normal. Según la propietaria del local, es la tercera vez en menos de un mes que son víctimas de rojo. Vuelven cada 10 días, 15, 18 días, así vuelven, y siempre la misma, hasta que al lunes, el lunes, yo dije, si son ellos, me fui al pie de ellos a limpiar, a mirar, y dije, no puede ser, cuando ellos se fueron, yo fui atrás, y yo había surtido unos estandes de chocolistas, tarros grandes, faltaban dos, y una leche grande. Le dije, señor, venga, ayúdeme con la cámara, y cuando me cuente, fue que usted me acarón, la miramos todos, ahí se roba las cosas facilito. El robo en artículos supera los 300 mil pesos. Rata, ¿no? Y es que ya lo habían hecho varias veces, y la señora no había mirado el video, hay que mirar los videos todos los días, con mucha paciencia, poner a alguien que los vea, y que si nota cualquier cosa extraña, pues que lo informe. En Cúcuta, mire, la policía capturó a este delincuente, no se lo olvide, todos los días, de lunes a viernes, repetición de impacto, de 6, aquí de 6, a 7 de la mañana, ya saben, ¿no? Todos los días. Impacto se ve todos los días, de 9 a 10 de la noche, del domingo a domingo, pero, en la mañana, ustedes lo van a poder ver, gracias, mi amigo Álvaro Angadita, bendiciones. Bueno, en Cúcuta, ¿cómo fue que un degenerado grabó, cuando estaba violando a un niño, a quien se había hecho amigo de la familia, había alquilado una habitación en la misma casa, se ganó la confianza, metió al niño al cuarto, lo violó, y el desgraciado, con el mismo celular de él grabó, la policía le cogió el celular y venga, con ese celular lo van a clavar. El hombre habría ganado la confianza de los padres del menor y dueños de la vivienda donde vivía en arrendamiento, para quedarse solo con el niño de 5 años, a quien, según la fiscalía, le enseñaba sus genitales y además, según el dictamen de medicina legal, lo accedió carnalmente. Todo bajo la condición de arrendatario de una de las habitaciones que sus familiares le hicieron el favor de ayudarle, cuando el menor quedaba solo, este individuo aprovechaba de esas circunstancias para mostrarle sus órganos genitales, irlo convenciendo, hasta que, al parecer, logró el acceso carnal. Tras realizar la cadena de custodia de las pertenencias del presunto violador, las autoridades hallaron videos en su celular donde habría quedado en evidencia la presunta violación al menor. En los momentos de la captura del individuo, también se encontró un celular en el cual estaban grabados varios videos con el proceso que hizo el menor con el menor para lograr el acceso. El niño permanece bajo la custodia de bienestar familiar y el hombre fue presentado ante un juez quien le dictaminó medida de aseguramiento. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas. Como importadores directos y fabricantes aquí encontrarán todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por Blas. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar por Blas. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. Ayer el general Zapateiro, mi amigo, me llamó y me dijo, José, necesito que venga ya urgente aquí al comando. Yo pensé que era que tenía algo de alguna captura o de las capturas de las imágenes de los combates en el sur de Bolívar, un video muy bueno del combate cuando el ejército le cayó al campamento. Una nota que voy a pasar ahorita más tarde. Cuando le cayó al campamento de la guerrilla y capturó a esos guerrilleros pero se le voló el comandante. Bueno, de todas maneras fueron trece capturas incluyendo la mujer del comandante. Les cayeron cuando estaban durmiendo. Y no, y el hombre llegó y me entregó y me dijo, venga, es que le tengo un detalle. ¿Cuál es el detalle? Mírenlo aquí. Del comando de la quinta brigada con mi gran amigo el periodista José Velázquez Pereira. Con saludo, motero. José, quiero entregarte la estatuilla simbólica de nuestro soldado del ejército. De un hombre especial, de un hombre con grandes principios, con virtudes, con valores. En donde representa todo el cariño, todo el respeto, la admiración que tenemos todos los soldados por tu trabajo profesional, por el trabajo que tú a diario haces acá en el departamento de Santander en donde con carácter le dices a todo el pueblo santandereano qué está pasando en nuestro departamento y qué está pasando en los departamentos aledaños a este gran departamento pujante, próspero, que están sacando adelante todos ustedes los santandereanos. José, recibe esto de parte de todo el personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que integra la quinta brigada como un motivo más del aprecio que te tenemos por tu gran gestión. de verdad que esto más que un detalle es una gratitud no mía sino de ustedes los colombianos los santandereanos que este hombre el general Eduardo Zapatello tiene la quinta brigada como la unidad más visible del ejército de unidad nacional con más resultados operacionales en la lucha contra las bandas criminales en la lucha contra la subversión contra todo aquello que es de terrorismo general usted tiene un gran reto y una gran responsabilidad de que así como ha limpiado a Santander al sur de Bolívar y toda la región que se veía azotada por bandas criminales especialmente por retenes de la guerrilla y situaciones nos siga manteniendo de esta manera general le estamos muy agradecidos y esto no es un reconocimiento para mí eso es para ustedes los televidentes de impacto de este gran hombre de guerra que es el general Eduardo Zapatello Eduardo Zapatello al camino gracias muy amable hermano gracias que bonito uy que paso con los negros no esta enamorada de los negros por lo que veo saludos para Raúl Hernández que ha pedido que lo agregue el grupo de impacto el defensor de los motociclistas también saludo para Paty Ríos que nos está viendo en Girón saludo motero saludo motero para Zain Herrera vigilante del pasaje cadena y a todos los guardias de seguridad no se los olvide que repetición de impacto todos los días del programa que se da en la noche se repite a las de 6 a 7 de la mañana todos los días para que usted esté pendiente le diga a sus amigos los que no pueden ver el programa para que estén pendientes estén truchas yo conozco mucha gente que graba el programa con el celular y se los envía por whatsapp a sus familiares a sus amigos porque hay partes donde no les llega la señal de impacto pero ellos quieren ver impacto entonces no saben cómo entrar a internet porque por internet no tienen tampoco buena señal o es muy lento entonces lo graban desde el whatsapp del celular y se lo envían vea una esposa tiene un soldado profesional la esposa vive en Florida Blanca creo que en la cumbre y ella le graba el programa todas las noches por el whatsapp y se lo envía al marido para que él lo pueda ver por ahí en las montañas con los otros soldados en donde están en el monte bien 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 feliz bien saludos a propósito de soldados ya ya les saludamos a los vigilantes del pasaje cadena todas ahí en Herrera saludos para el taxista Orlando Rodríguez para en Balconcito de Florida para Florian los príncipes perdón para Florian Pavón Rafael Charri y David Charri también para Eliseo en Balconcitos para la señora Leonil de Tolosa que hoy me dio la alegría inmensa de poderla conocer en el parque centenario allá frente a Bucacentro estaba donde los amigos de celular TEC CELTEC Plus donde Pedro Cárdenas en el local 1201 perdón local 201 en el segundo piso del centro comercial Bucacentro usted sube las escaleras y en lo que era primer local queda en toda la esquina contra la calle en el segundo piso se ve por la calle ahí está mi amigo mi amigo Pedro Cárdenas también saludos en la cumbre para Mariela Caballero Oscar Caimes que nos están sintonizando los soldados del ejército nacional Julián Santos Fabián Ranquel bueno todos los amigos ah perdón no no disculpe son los dos soldados son hombres del colantioqueño que dirige mi amigo Mauricio Mauricio Niño para Julián Santos Fabián Ranquel a los amigos de preventa de antioqueño Álvaro Rojas el guardia de seguridad y también para el supervisor de la empresa de seguridad donde mi amigo Álvaro Rojas Edgar Medina que nos conocimos también hace mucho rato un saludo motero para ellos a los soldados cuáles vamos a saludar bueno se me olvidaron los papelitos en Cúcuta la policía ha capturado 1228 ratas lanzó en plan navidad para que la tete se trucha y no se deje robar porque los ratas aquí en Cúcuta y en todas partes han abordado pese a las más de mil capturas de personas indicadas de hurto en Cúcuta las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que estén alertas y no dejen abiertas las oportunidades para que los amantes de lo ajenos aprovechen y hurten sus pertenencias por ello con un curso virtual la comunidad podrá poner en práctica las acciones que permitirán evitar ser víctimas de hurto consideramos de vital importancia para la mejor de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana iniciar unas campañas de carácter preventivo que permitan llegar a los ciudadanos y ciudadanas con un mensaje de institucionalidad pero así mismo una presencia importante en las zonas focalizadas del sector comercio sector residencial y áreas que pueden ser críticas y objeto de los delincuentes sobre las posibles acciones de cosquilleo en el centro de Cúcuta donde ciudadanos señalan ser víctimas de personas que se hacen pasar por vendedores informales los operativos están permitiendo evitar que esto se registre los planes especiales y focalizados para esa población objeto de vendedores informales porque no podemos permitir que ellos estén conectando con algunos hechos delincuenciales como así nos lo han dado a conocer algunos ciudadanos que ellos son los que se prestan en algún momento para guardar elementos dedicados a la delincuencia o en algún momento los objetos hurtados este curso virtual permitirá que usted como ciudadano tenga la oportunidad de conocer cómo es el modus operandi de los delincuentes y que logrará darle algunas pautas de cuidado y autoprotección este fin de año ahora frente al parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos papi ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo motero para todos los trabajadores de manejar por supuesto para mi amigo Miguel Saavedra para Sarita del grupo manejar en la glorieta del parque San Francisco para todos los asesores para los de la escuela de conducción autoclass también para los de la financiera igualmente para los de la inmobiliaria de manejar que preside mi amigo el pastor Víctor Manuel Mancilla y la señora Doris Plata saludos mañana todos los días de lunes a viernes repetición de impacto de 6 a 7 de la mañana por si no lo alcanzaron a ver saludos para las mujeres trabajadoras de Baby Kiss en la calle 34 con carreras 17 y 18 Alba Zanabria Esperanza y por supuesto para Vivianita la esposa de mi amigo Luchito para Bliller también que los está sintonizando y atención que el periodista César González de Caracol nos acaba de informar que en el barrio Comuneros murió el conductor de una volqueta a quien le cayó el planchón de la volqueta que estaba reparando que estaba haciéndole mantenimiento murió aplastado de este conductor increíble bueno eso es una cosa saludos a Pedro Mantilla de Pidecuesta a los presidentes de Clubes de Motos a Ronald Prada a Q Scooter a Club RTX Gerson Rueda que también nos está sintonizando a mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso a los Joker al Gono Biker Reas al Club RTX al Club Pulsar Bucaramanga a Don Bernardo Pérez al Club Pulsar Quirón al tío Hugo Cepeda y Hugo Andrés también saludos para los moteros Pulsar Club de Florida Blanca y su nuevo presidente también para los Joker Bikers para los Gono Biker Reas en fin el Fast Biker todos los clubes que están sintonizándonos para Wilson Arias Rodríguez en Antonio Santos Centro que nos está sintonizando mire yo cuando tengo problemas primero vamos con el hotel cuando quiero viajar a Bogotá y de pronto me cojo un poquito la noche no me gusta manejar de noche y sobre todo ya de Barbosa hasta Bogotá es muy fea la vía de noche y al frío muy berraco entonces yo me quedo en Barbosa y haga usted lo mismo quédese en el hotel San José Premium hay habitaciones con baño privado televisión tiene parqueadero tiene wifi en la puerta de oro de Santander en Barbosa los espera el hotel San José Premium carrera octava número 770 mire que son las habitaciones de un edificio bonito no es un casa vieja ni nada sino habitaciones bonitas porque uno espera llegar a un hotel que tenga algo nuevo no que sea habitaciones viejas llenas de pulgas de cucarachas de ácaros no 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 algo si bonito saludos para hay una persona que me manda un video del rata que se robaron con otro una moto en el barrio que como es que se llama ese barrio ah en el barrio de la universidad Guspacha Chapa Blanco saludo para también George Rodríguez López Rochi en el norte Bucaramanga en el norte 2 siempre en sintonía mi hermana Pilar desde el barrio de Amante 2 me dice María Paula Gómez y a toda su familia Javier Díaz bueno muchas personas Jorgin Jurado también que nos está sintonizando bueno muchas cosas muchas gracias Pati Ríos en Giro ya la saludamos cierto cuando a mi se me dañan las guayas de la moto en Bucaramanga hay un lugar donde le hacen la guaya a la medida perfecta pero es que uno va a comprar una guaya de la moto y en cualquier almacén de repuesto le vende una guaya que se deshilacha no mire mande a hacer la misma guaya y que le sale más barata si una guaya por ejemplo para una moto como la mía me vale 60 mil pesos una sola guaya del acelerador el acelerador trae la guaya de acelerar y la de regresar cierto son dos guayas cada uno me vale 65 mil pesos más la instalada son como 40 póngale que sean 130 más 40 son 170 mil yo me ahorro eso ¿por qué? porque le mando poner una guaya que es forrada en teflón que es como plástica no se deshilacha ella es de acero pero no se deshilacha y no se descabeza tan fácilmente como las otras guayas ¿en dónde me la hacen? aquí en este lugar mande la hacer usted para el carro para la moto para la camioneta para el automóvil para cualquier vehículo porque es que las guayas que venden son costosas las genéricas son muy malas y las originales valen una guaca entonces mande la hacer en solo guayas Bucaramanga que queda en la carrera 18 con calle 16 esquina carrera 18 calle 16 esquina queda solo guayas Bucaramanga guayas para automotores representantes guayarlés limitada fabricante de todo tipo de guayas para automotores maquinaria agroindustrial cables de acero y mando mecánico reparación técnica de guayas carrera 18 calle 15 esquina saludo al gran jefe que nos está sintonizando esto ahora seguimos listo vamos con una dramatización que hace el tránsito no como yo hago que invito aquí al director de tránsito de Rafael Horacio Núñez que ahora dice que nos va a poner restricción de pico y placa para todos los motociclistas a fin de que tener una platica que le entre más al tránsito si nos jodemos en la gente en diciembre no es una dramatización sobre los muertos que han habido por imprudencia los peatones que se cruzan y también por mucho motoloco que se mete por los andenes se mete en contravías se mete a alta velocidad y han matado muchas personas sobre todo abuelitos en moto que dice mi amigo el jefe de los agentes de tránsito de Bucaramanga el presidente del sindicato Edgar Cordero la luctuosa la luctuosa y póstuma dramatización representa el dolor de los familiares de un adulto mayor quien fue arrollado hace una semana en este tramo de la avenida Quebrada Seca entre carreras 31 y 32 mediante estas campañas queremos llamar la atención de todas aquellas personas que sepan que el conducir es una entidad riesgosa una entidad peligrosa y la cual tenemos que estar muy pero muy concentrados y en especial no es los límites de velocidad ni la combinación ahorita en esta fiesta decembrina del alcohol con la gasolina Me parece muy buena la idea y pues no esperando que siempre haya una víctima para que hagamos estas cosas primero que todo hay que concientizar a los señores conductores sobre todo los de las motos ya que son los que más cometen imprudencias en las vías El mensaje de todos los actores de tránsito es prevenir este tipo de accidentes con víctimas fatales en esta época navideña y que mejor que a través de campañas pedagógicas que refuercen la cultura vial Centenares de motociclistas atendieron el llamado a las autoridades para reducir la velocidad no mezclar el alcohol con la gasolina y manejar siempre la defensiva Muchas veces la mayoría de accidentes son imprudencia de uno mismo por adelantarse un carro y muchas veces porque llevan sobrepeso sobreceso de pasajeros y le decía al doctor que sería bueno que esto que se hizo hoy lo hicieran seguidamente en toda la ciudad para que mucha gente se concientice de las tragedias que se presenta por obstruir los semáforos y pasajeros los pares Durante todos estos días previos a las festividades de Navidad Año Nuevo se mantendrán los operativos con doble propósito la concientización y la prevención Ya saben concientización y prevención nosotros debemos manejar a la defensiva y los peatones por favor que no se tiren a las vías hombre es increíble hay una irresponsabilidad de muchos peatones y sobre todo uno piensa que los más irresponsables son los abuelitos no los abuelitos lo que pasa es que no tienen capacidad de reacción se botan una vía y no alcanzan a pasar y hay unos motolocos que se meten a toda y no esperan que el abuelito pase no esperan que la abuelita pase pero lo más triste es que hay muchachos y muchachas que se tiran a la calle así y es como retándolos a ver échmelo por encima a ver así van pasando la calle con una lentitud no son peatones hay que cuidarse hay que cuidarse ay Dios mío saludo motero saludo motero para mi amigo el director productor general de TVC Álvaro Garita para Neis que nos está acompañando en el switcher para quien más que la compañera de TVC para Margarita ella en Margarita no más está bueno bueno para todos los muchachos y muchachas que trabajan aquí en Televisión Ciudadana Jorgin Jurado Pérez que nos sintoniza también seguimos 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 en el barrio Girardot mire como capturar el barrio Girardot no bueno en ese sector capturaron a un jibaro un tipo que vendía marihuana al piso era el que le distribuía a todos los jibaros tenía una red grande dicen que era el que le alquilaba armas y motos para cometer delitos para cometer sicariatos y fleteos también que el tipo quería controlar toda la red pero que sobre él también habían otros jefes que eran los que le distribuían le mandaban la marihuana lo cogieron con creo que fueron 14 bultos de marihuana mucho a todos los burros del Girardot Nápoles y toda esa gente de Villa de Girardot que son malos porque la gente pobre de Villa de Girardot está mamada de esos tipos que son malos que son 4 o 5 no hay más el resto son gente buena las que vienen de los barrios populares pero esos desgraciados malos son los que tienen dañado al barrio a este sujeto de 41 años se le encontraron 24 costales que contenían 144 paquetes de marihuana los cuales comercializaban los barrios Nariño Santander Nápoles Girardot y Villa de Girardot en desarrollo de las operaciones que se están haciendo contra el tráfico local de superfacientes en el área metropolitana de Bucaramanga en las últimas horas se logra la incautación de 148 kilos que estaban ubicados en 24 costales las acciones hacen parte del plan de choque que viene adelantando la policía para contestar los delitos en el área metropolitana dispuestos para ser entregados y distribuidos en todo el área del norte de la ciudad estos elementos incautados y el capturado fueron puestos a disposición de la respectiva autoridad en lo corrió 2014 la policía capturado en el área metropolitana de Bucaramanga a 3.733 personas por tráfico fabricación o por estupefacientes convirtiéndose en el delito que mayores aprehensiones registra este año en bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y car bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas bicicletas eléctricas no necesitan flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos bicicletas Milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre armo part tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta armo part para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje armo part herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ¿cómo fue que unos motociclistas violan las normas de tránsito? van derecho por una vía ¿y qué pasa? no son capaces de ir a hacer la U el giro para luego hacer el cruce hacia el lado contrario donde van no sino que los degrados cogen y hacen como van a ver estos tipos vienen subiendo por ejemplo estos venían por la calle 36 al llegar a la carrera 25 llegaron se metieron para casi y a cruzar hacia la carrera 25 ¿por qué no dieron la vuelta más abajo para que subieran por la 37 más fácil? hay otros que son más descarados se meten y hacen el giro completo por el separador bueno estos violaron la norma además están violando otra norma vea se puede hacer vea en la mitad del otro carril estos dos el de la moto de Sautecomón Sergio que es esa y el de esta motocicleta con zorro lo más triste es que los está uno grabando estos videitos se los voy a pasar al tránsito para que por favor les haga llegar la coactura que les haga llegar el comparendo cuando vayan a hacer un trámite si no han pagado pues que tengan que pagar todo el valor del comparendo que al comerse un cebafo vale así como lo están haciendo vale 800 mil pesos y el giro prohibido o maniobra peligrosa vale otros 600 mil o sea para que les quede bien caro a ver si aprenden por favor a que hagan las cosas bien pero que es terrible ¿no? bueno eso es ¿cómo fue que el ejército le cayó al campamento la nota que pasamos ayer en el sur de Bolívar a un campamento del ELN primero les cayeron por tierra suavecito en infiltración y cuando ya tenían acordonado y asegurado todo alrededor les cayeron con los helicópteros chingles desembarcaron la tropa y capturaron a todos la orden en general a que no matarán a ninguno que los capturaran a todos y a todos los que hicieron vivos la acción se desarrolló de manera conjunta entre tropas de la segunda y la séptima divisiones con el apoyo de la fuerza aérea y en ella se logró neutralizar en un campamento a los 10 presuntos miembros del frente resistencia a Huamocó del ELN es una infiltración de 10 días por la selva del sur de Bolívar llegando a los objetivos sin ser detectados y haciendo un desembarco de tropas sobre el objetivo dentro de los 10 capturados se destaca la presencia de tres menores tipo de delitos como la extorsión el boleteo la intimidación el secuestro tratando de coger las arcas de esos pequeños mineros y de la minería también ilegal que se da en ese sector del país para subir el porcentaje de sus arcas negativas de dineros en esta estructura militar según el ejército este frente tenía la labor de ejercer la minería ilegal que almeleja ganancias superiores a los mil millones de pesos el delito de lesa humanidad que sigue cometiendo las estructuras del ELN en donde vemos que siguen reclutando menores de edad esto es importante que lo tengan claro de este frente solo quedan siete guerrilleros incluyendo cabecilla alias David esa estructura del ELN queda totalmente debilitada y desarticulada en donde solamente quedó vivo su cabecilla el responsable de esos trece capturados que hoy trae el ejército acá para ponerlos ante la justicia en las acciones del ejército también se encaptaron armas explosivos uniformes y material de intendencia de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las tres de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para Joanita Plata que dice que nos está viendo junto con Elizabeth que están viendo impacto muchas gracias saludos motero para ellos saludos motero bueno a otras personas miles de desempleados no se les olvide impacto díganle a sus amigos que lo pueden ver también si no lo pueden ver en la noche porque están estudiando están trabajando o están haciendo deporte que lo vean de 6 a 7 de la noche de la mañana todos los días todos los días bueno muchas personas están desempleadas en Caramanga y alrededor y el área metropolitana alrededor de unas 120 mil el DANE dice que son 46 mil personas no hay más de 120 mil personas desempleadas ayer había la oferta laboral del SENA el festival de empleo del SENA que solamente había cupo para dos mil y pico personas pero cuántas personas aspiraban y el caso de este muchacho que viene desde el socorro a quien lo han discriminado por ser chiquito a pesar de que tiene muchas capacidades una interminable fila de aspirantes hacía la cola con la ilusión de acceder a uno de estos empleos hojas de vida el trámite de otros documentos y la inscripción antes de ingresar al recinto a donde los esperaban los representantes de las empresas para la entrevista entre este grupo heterogéneo de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales un joven socorrano estudiante universitario de telecomunicaciones de baja estatura quien pese a su capacidad especial está dispuesto a trabajar no obstante las barreras que ha notado por su contextura física yo pienso que me han mucho discriminado por eso me han cerrado mucho las puertas en muchos lados pero tampoco no puedo decir que en todos lados porque en otros me han abierto pero por problemas del estudio que se me cruzan los horarios o por problemas de transporte entonces no he podido algunos aceptarlos ah pero más feo por baja estatura que le cierran las puertas que por cualquier tipo si más que todo más que todo sobre todo por eso que dicen que no es apto para la vida no realmente pues me miran pero no me lo dicen o sea se les nota como más bien en la forma de expresar las cosas o decir que ya tienen contratado un ejemplo de que cuando se quiere se puede así sea luchando contra la discriminación y emulando a sus ídolos del deporte como Neymar y Messi que en pese a sus condiciones físicas y económicas han salido adelante y son grandes personas y deportistas era como yo sino que a él le pusieron hormona y creció un poquito más tu papá lo llevaron a Europa a España si señor realmente apasionado al fútbol encanta el fútbol y yo por ahí a veces hago horas sociales en la emisora a las unidades tecnológicas me gusta mucho la locución también y por la parte de los deportes pero así como hay jóvenes en busca de empleo también hay otros que los ofrecen y generan como estos profesionales de la informática y el mercadeo quienes ya tienen su propia empresa de medios virtuales y buscan talentosas y creativas personas para vincular a su grupo de trabajo lo importante es que estas empresas que se creen en nuestro departamento sean siempre para el apoyo de nuestros demás coterráneos porque si no estamos nosotros para brindarles el apoyo nadie más lo va a hacer estos espacios se aprovechan muchísimo para poder captar gente con ganas gente con experiencia o sin experiencia acá la experiencia la hacemos necesitamos son las ganas la feria del empleo cuyo objetivo es suplir 1500 vacantes en Bucaramanga continuará mañana en Neomundo saludos para José Iván Villamizar que nos está viendo en este momento también para mi amigo Sergio Santos mire un policía de tránsito amigo se le dañó el celular quería pasarme unas imágenes sobre unos accidentes unos casos lamentablemente el celular el Samsung Note 3 creo o 2 se le dañó no se veía nada en otras partes le cobraban disque 200 y 300 mil pesos donde más barato le cobraban le cobraban 180 mil por el arreglo de ese celular celular ¿cómo es que se llama el sitio de celular Sergio? bueno Sergio Santos de todas maneras es mi amigo en el centro comercial Bucacentro ya le digo ¿dónde es? ay ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está Sergio Santos? ah de Digital Tech bien 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 está trucha no está viendo dice que ya se lo arregló que le quedó full full HD el Samsung Note 2 el policía de tránsito que me presentó no olvide que sus soluciones móviles están en Digital Tech Sergio Santos técnico de comunicaciones allá en perfecto si ese que me arregla el celular cuando le parte el cristal porque vea yo lo iba a mandar reparar ahí un Bucacentro donde su otro supuesto amigo y allá me cobraban por colocarle el cristal no el flets no la flets bueno ni la pantalla esa pues sino el vidriacito de arriba me cobraban 200 donde más barato me cobraban me cobraban de un amigo 130 creo que eran y allí me cobraron no más dice que 50 mil pesos y al policía también no una chimba así cualquiera va claro saludo a mi amigo Álvaro Carreño Carrillo y a Wilfer Pimiento presidente del club Pulsar Santander hombre Wilfer corríjase usted es un buen muchacho no se dice influenciar usted tiene muy malas compañías es que a Wilfer le está pasando como cuando muchos muchachos de barrio se juntan con el ñero que más habla con el que hace así a la carroca más duro a ver y el que yo organizo y que yo soy y el que yo digo contra esos ratas todos esos íbaros y terminan dañados los muchachos Wilfer Pimiento el club Pulsar Santander es un buen elemento corríjase Wilfer métase por el lado de la unidad de los motociclistas no se desvía el camino no se venda como otros presidentes de clubes de dos presidentes de clubes dos o tres que están vendidos a unos politiqueros de una familia que politiqueros y que no han podido tener candidatos perdón concejal de Bucaramanga entonces quieren aprovecharse de los motociclistas con caravanitas navideñas dígame los motociclistas de donde tenemos plata las empresas no dan plata ah pero como es de la familia política le van a dar 500 mil pesos al mejor club disfrazado al mejor club que vaya con la moto más engañada que van a ganar con ese cuentico atraen y los motociclistas a veces caen en esas caravanas navideñas eso no debe ser así y sabe para que cogen que regalos que lleve un regalo que para los niños en la caravana navideña que lleve un regalo para caravana si la gente lo hace de buen corazón lo aporta pero que pasa el tipo después saca pecho después de una reunión política si ven le trajeron los motociclistas le trajimos regalitos a los niños ay si doctor usted que bueno es doctor vamos a votar por usted y nos divide a los motociclistas los motociclistas no debemos ser pendejos no debemos ser idiotas útiles de nadie y Wilfer usted es un buen elemento hombre estamos a tiempo de arreglar bien las cosas porque es cierto yo me equivoqué con uno o dos personajes a quienes le di palo aquí en el programa una vez porque estaban de falsos se corrigieron lo volví a traer aquí le di la mano le ayudé a promover los eventos que tenían le gustaba mucho la pantalla lo hacía ir a otros programas y todo pero que pasó se torció empezó a recibir plata del tránsito empezó a recibir plata de ese politiquero que nos quiere ir a los motociclistas y quiere aprovecharse de ellos para llegar al consejo la lucha de los motociclistas no tiene política necesitamos es tener un representante allá y eso es lo que están haciendo todos los clubes de motos miles en Cúcuta en Cúcuta ¿cómo fue el fleteo del ciudadano ese que retiró plata de un banco y en un semáforo lo cogieron pero donde mal a los ratas que a media cuadra donde estaban atracando al ciudadano estaba la policía y se dio cuenta y los cogieron a bala y mataron uno de ellos y capturaron a todos las seis personas persiguieron en motos al empresario cucuteño desde una entidad bancaria hasta el sector de los pinos donde procedieron a cometer el asalto por fortuna efectivos de la policía se encontraban a escasos metros del lugar y respondieron con disparos durante el enfrentamiento uno de los presuntos delincuentes resultó muerto y al llegar al semáforo fue abordado por cuatro motocicletas donde se desplazaban estos sujetos en compañía de una mujer inmediatamente se reacciona a través de la información oportuna el cuadrante donde se tiene un enfrentamiento se logra dar debajo de los sujetos la comunidad del sector aseguró que las personas capturadas y en especial los dos menores de edad de una mujer tendrían aterrorizado el lugar a raíz de otros asaltos cometidos a establecimientos comerciales estamos viendo personas que están llegando a denunciar están identificando a la mujer y a otros de los sujetos que fueron capturados en el hecho acá llamamos a la solidaridad de la comunidad para que denuncie las cinco personas detenidas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas tres comparecerán ante la justicia ordinaria en Carbón y Leña Comidas Rápidas al Carbón como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas Rápidas al Carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña Comidas Rápidas al Carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis En Bicicletas Milán estamos de aniversario por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars Bicicletas para niñas princesas y playeras para que se ponga en forma bicicletas estáticas y magnéticas Bicicletas eléctricas no necesita flaca gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos Bicicletas Milán descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre Bueno hay un amigo que dice que yo soy hoy palo que si yo soy bravo no es que soy frentero y sin miedo cuando hay que decirle las cosas a alguien se le dicen porque por ahí un presidente de un club que estaba molesto me escribió que fuera hombre que fuera varón que por qué no le decía las cosas en la cara entonces le mandé y decir bueno dígame dónde voy a decírselas porque si se pone muy gradito le pongo la manita donde la mamá le puso la tetica pero no son arrechos para hablar arrechos para disonsumir si arre uno pero cuando hay que ser frentero no bien bien eso es que hay que ser así con ellos saludos para los amigos de todos los presidentes de clubes de motos que nos están viendo bueno yo quiero saludar a quienes presidentes a mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso que nos felicita por el reconocimiento que nos dio el general a Ronald Prada de Co-Scooter a Pablo Mayorga de Club Pulsar de Florida Blanca a quien más a César Robles Pito de Club Gono Biker Reas a Gabriel Vera de Dementes Pulsar Club de Girón a Felipe Hernández de los Jockey Bikers a Oscar Vargas a Carlos el Profe de Jockey Bikers a Felipe Hernández también bueno son muchos amigos hay por supuesto a mi gran amigazo leal firme como Ronald Prada que se llama el gordo Gustavo Chacón presidente de Club DT-RX junto con su esposa nos está viendo y también a mi amigo Álvaro Carreño Carrillo a su señora doña Olga firme también ya saben de 9 perdón de 6 a 7 de la mañana todos los días pueden ver impacto el defensor de los motociclistas ¿Cómo avanza el proceso de reparación de víctimas de Santander? ¿Qué dice la información? La actividad se realizó en el auditorio Augusto Espinosa Valderrama de la Gobernación de Santander donde fueron convocadas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado en el departamento lo mismo que representantes de entidades como la Defensoría del Pueblo la Procuraduría y demás organismos vinculados a los procesos de reparación de víctimas hemos logrado atender a más de 480 mil víctimas hemos logrado una inversión en este cuatrenio de más de 20 billones de pesos con todas las entidades del sistema tenemos unas entidades territoriales que hoy están organizadas participando y respondiendo a los desafíos de la ley tenemos unos mecanismos de participación que están representando los intereses de muchísimas víctimas tenemos más de 300 procesos de reparación colectiva que involucran a más de un millón y medio de personas en todo el país y finalmente nos estamos preparando para la paz estamos trabajando de manera articulada con todas las instituciones del SNARIP para poderles garantizar a ellos los derechos para poderles garantizar los hechos de no repetición y ante todo para poderles dar una solución efectiva a la problemática al concluir la presentación del informe el gobierno de Santander y la asamblea departamental hicieron un reconocimiento especial por el trabajo desempeñado en todo el país y especialmente en la región para avanzar en el proceso de reparación papi ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada no mi amor cuidado papi ahora lo dejó mudo todo manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado aquí en Bracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Bracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Saludo para un amigo que nos escribe Carolina a una amiga que nos escribe Carolina a mí me dice José hablando del director de tránsito de Bucaramanga le comento que a partir del 1 de agosto sin anunciar a la comunidad ordenó cobrar una nueva sanción por el impuesto municipal para los que se demoren cuando hasta ese día todo mundo podía cancelar en cualquier momento del año el impuesto y ahora dice que cobrando sanción así soy yo así me gusta porque tengo que reunirle platica al alcalde para que termine de pagar la plata que se gastó en la campaña política y también porque yo quiero ser alcalde de Bucaramanga entonces como estamos saludo para José Octavio Jorge Octavio Alonso Reática que nos está viendo y dice José hay un sinvergüenza en la ciudad que para carros y los ilusiona diciendo que si lo llevan a San Gil y luego le pide prestado dinero que cuando llegue allá les paga confían en la buena voluntad del tipo como este que les habla que además les ofrece 300 mil pesos y luego que tiene la plata se baja con la excusa de comprar algo y se va con el dinero de las personas ese miserable corresponde al nombre Carlos Andrés Londoño ya saben es una denuncia que estoy leyendo aquí Adrián José Granados también nos está sintonizando muchas gracias a Yolima Pérez en Zipaquirá que está sintonizándonos a esta hora bueno a muchas personas que siempre lo ven se nos acabó el tiempo que si no lamentablemente bueno si no mañana los ve todas de todas maneras Gustiapa Blanco bueno saludos a todos nos vemos mañana de 9 a 10 de la noche feliz noche a los que ven el programa de noche y feliz día feliz amanecer para los que están comenzando este nuevo día saludos votero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira amigos